El Ministerio de Defensa ruso informa que el incendio cerca de la central nuclear de Zaporozhye fue resultado de una provocación realizada por un grupo de saboteadores ucranianos. Los militares y las autoridades locales aseguran que la situación en la zona está bajo control. Mientras tanto, desde el Donbass informan sobre varias víctimas de los bombardeos de fuerzas ucranianas. Los países de la OTAN abogan por el aumento de la ayuda a Kiev y el incremento de su infraestructura militar en el flanco oriental. Tenemos en directo a Boris Kuznetsov con toda la información. Boris, ¿qué tal? ¿Qué se sabe sobre este incendio en la central nuclear? Hola, Leana. Pues tal como ha explicado en el Ministerio de Defensa, todo lo que pasó fue una grande provocación, cuya meta fue responsabilizar por todo a Rusia, culpar a Moscú por posible foco de radiación. De hecho, los uniformados rusos pudieron prevenir gran catástrofe. Así, ellos abatieron a los saboteadores y mantuvieron el control sobre esa plataforma, sobre la zona circundante de la central Zaporovsky. Así también, el alcalde de la ciudad ha explicado que no hay ninguna amenaza para la población civil, que no se han registrado las bajas entre la población civil. Y pues también él ha exhortado a todos a no reaccionar de manera negativa y también dejar pasar a los uniformados rusos para que todo se mantenga en paz. Ahora invito a escuchar las palabras del representante del Ministerio de Defensa de Rusia. Durante las patrullas en la zona protegida yacente a la central, una patrulla móvil de la Guardia Nacional de Rusia fue atacada por un grupo de sabotaje ucraniano. Los puntos de fuego de los saboteadores ucranianos fueron neutralizados. Al salir del edificio, el grupo de sabotaje ucraniano le prendió fuego. Las declaraciones de Zelensky sobre la supuesta amenaza a la central nuclear y sus negociaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña, que siguieron puntualmente a los hechos en la central nuclear de Zaporozhia, no dejan lugar a dudas. El propósito de la provocación en la central nuclear fue un intento de acusar a Rusia de crear una fuente de contaminación radioactiva. Así también desde la OEA han explicado que el proyección impactó contra un edificio y no contra los reactores, por lo cual por ahora no hay ninguna amenaza de la liberación radioactiva. Y bueno, si hablamos también sobre las acciones militares, podemos destacar que según la información de la República de Donetsk, en las últimas 24 horas los uniformados ucranianos lanzaron un total de más de 30 y 20 proyectiles diferentes y también por desgracia una persona murió y otras 12 resultaron heridas a causa del fuego lanzado por los militares ucranianos. Mientras tanto, también podemos destacar que sigue avanzando las tropas de la República Autoproclamada de Donetsk y bueno, más de 30 localidades ya están bajo su control. Si hablamos sobre las últimas jornadas. Y pues así también podemos hablar sobre la reacción del Occidente a lo que ahora está sucediendo porque han decidido también celebrar una reunión especial de los ministros de G7, de la Unión Europea, de la OTAN, para también discutir las medidas de presión sobre Rusia, más medidas de presión. Y también es curioso que también en este contexto Olaf Scholz, líder de Alemania, ha apuntado a que fue algo muy correcto impedir la participación de Georgia y de Ucrania en la OTAN y que por ahora la posible participación, posible adhesión de Ucrania a la OTAN no figura en la agenda. Vamos a escuchar. La negativa a Ucrania y Georgia de ingreso a la OTAN fue una decisión correcta. Luego hubo negociaciones muy largas en la alianza sobre este tema. También quiero enfatizar que incluso ahora tampoco está en la agenda. De todas formas, los ministros van a discutir también las medidas de apoyo a Ucrania, cómo podrán ayudar a las tropas, qué armas o posiblemente diferentes unidades podrán enviar, diferentes equipos, ya hablamos sobre la técnica militar. Y también podemos concluir con que hay, bueno, también cierta incertidumbre sobre qué es lo que quieren finalmente en la OTAN. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rumania ha exhortado a todos a fortificar los flancos. Estamos, Boris, por la actualización de la información.